Shingeki no Kyojin es una de esas obras que tienen muchísima acción que dar y esto ha logrado que varios espectadores queden atrapados con la narrativa que maneja el autor Hajime Isayama, en sus inicios se catalogó como sorpresa que algunos personajes mueran durante la trama, por eso en este video recompilando estos momentos de acción te voy a hacer un top con las muertes más emocionantes de la trama, con esto de emocionantes te quiero decir que no van a estar las peores ni las más dolorosas, únicamente las cuales hayan compilado una especie de drama o arco argumental que haya rodeado dicha muerte y que esta muerte sea importante en el argumento de la historia, es por eso que algunos personajes a pesar de que murieron sorpresivamente no represento un choque verdadero a futuro para la trama, es por eso que quizás algunas falten y otras puedes considerar que no deberían estar acá, sin embargo yo considero que algunas muertes tuvieron mucho más peso y emocionaron más al lector que otras muertes que a lo mejor fueron más shockeantes o en algunos casos en uno se convirtieron en un meme, así que vamos a comenzar con este top Número 1, en el puesto número 1 se encuentra Mike Zacharias, el cual es un personaje que se nos dijo era el segundo soldado más habilidoso solo por detrás de el capitán Levi Ackerman, por eso su muerte durante el primer episodio de la segunda temporada o si lo vemos cronológicamente el episodio 26 fue un excelente inicio para este episodio de la segunda temporada, segunda entrega de la trama de Shingeki no Kyojin en su versión de anime, sin embargo a pesar de que fue realmente sorpresivo, el espectáculo de esta muerte se lo llevó nada más y nada menos que el titán bestia que hacía su primera aparición en el manga y el hecho de que un titán cambiante hable era verdaderamente novedoso, es por eso que más que la muerte de Mike que si fue impactante y en el anime le dio muchísimo agregado el hecho de escuchar sus gritos, se quedó un poco corto con respecto a tener más profundidad en la trama, ya que después de la aparición del titán bestia no se mencionó casi nada acerca de ningún soldado hablando de Mike, solo pequeñas menciones en general acerca de los soldados, es por eso que me parece una muerte impresionante, sin embargo no tan trascendental como podría parecer en un inicio. En el puesto número 2 tengo cierto conflicto, ya que me gustaría haberlo puesto más alto, sin embargo en el anime no lo sentí tan fuerte ni tan desarrollado como lo sentí en el manga, quizás porque estaba medio presionado por hacer el video acerca de este episodio, pero la muerte de Kenny Ackerman en el manga me pegó muchísimo y de hecho se había convertido en uno de mis personajes favoritos y predilectos del manga de Hajime Isayama, pero cuando vi la muerte en el manga como que sentí que era más potente, lo sentí mucho más desarrollado, realmente me despertó muchísimos sentimientos, pero en el anime no fue así, pero no lo sentí tan pesado ni tan importante como en el manga de hace unos 3 años más o menos, así que sí, creo que la muerte de Kenny Ackerman se pudo aprovechar mejor en el anime, pero ojalá me dejen en sus comentarios cómo la percibieron ustedes, porque a mí en el manga me encantó, pero en el anime la sentí un poquito vacía, no lo sé, sí me dejó cierto vacío, pero déjenme ustedes en los comentarios cómo la percibieron, pero sí, se merece un puesto en este top. La muerte de Carla Jägger, yo creo que esta ha sido de las muertes más importantes de la trama, en primeras porque fue el primer episodio que vimos acerca de la historia y creo que todos sintonizamos este momento en la primera ocasión en el anime publicado en 2013 y fue el momento en el cual nos hizo engancharnos con esta historia, como ya te dije, Shingeki no Kyoje no es una serie caracterizada por este tipo de momentos y creo que la muerte de Carla marcó un punto súper importante en lo que veríamos más adelante de toda esa trama que se ha desarrollado, por eso creo que esto, a pesar de ser la primera y que de hecho el personaje de Carla no ha sido del todo desarrollado, sí fue súper importante y dramático para todo lo que vendría después de este momento, esto fue el punto de quiebre además del inicio para que sintonicemos este tipo de historias y específicamente Shingeki no Kyojen. Número 4. La muerte de Dana Fritz. Este es uno de esos momentos que se puede ver de diversos puntos y de diversos caminos, fue verdaderamente emocionante ver cómo Eren dominaba y despertaba por primera vez el asombroso poder de la coordenada, yo creo que más de uno quedaron impresionados al ver este momento y de hecho cuando lees el manga y avanzas más en la trama te das cuenta que este preciso instante esconde muchos secretos y muchísimas cosas más de lo que pudimos apreciar en la primera ocasión, si bien el eje central de esta muerte no era tal cual el hecho de que esté muriendo la persona que está dentro de la nuca, más adelante le dio mucho significado a quien se trataba, pero desde el vamos se trataba del titán que había asesinado a Carla Jägger y eso había cargado de muchísima atención todo lo que habíamos visto, incluso el propio autor Hajime Isayama había contemplado que todos los titanes no cambiantes puros, regulares o como le quieras decir, fuesen humanos desde un principio y que esto le daría más sustancia a la historia que estaba creando, es por eso que este momento fue planeado pero leyendo el manga tiene muchísimas visiones y por eso lo pongo en el lugar número 4, porque se puede interpretar de muchas maneras y además es punto central para la trama. Aquí se encuentra uno de los momentos más impresionantes argumentalmente hablando que derivó en tres muertes que a mi parecer fueron súper crudas y dramáticas al mismo tiempo por todo lo que rodeaba este momento, la muerte de Willy Tibur, Udo y Sofía, los cuales eran los guerreros que estaban entrenándose para ser portadores de un poder titánico. El contexto de su muerte fue verdaderamente importante ya que el autor Hajime Isayama nos retrataba a Eren como un antagonista dentro de su mundo, reflejando a su vez los horrores reales de la guerra. Muertes crudas sin demasiado espectáculo ni foco dan resultado a que se sientan muy naturales y que realmente el horror de la guerra sea reflejado en estas viñetas. Según lo que yo había leído, Hajime Isayama por esa época se había inspirado en la película In This Corner of the World, la cual retrataba como la visión de la guerra es diferente desde cada perspectiva y yo creo que en específico estos capítulos desde que Eren hace el ataque al festival son verdaderas obras de arte porque retratan, como ya te dije perfectamente, los horrores de un conflicto bélico real y sinceramente es súper dramático, a mi me encantaron estas muertes, son muy crudas y tienen mucho que dar con respecto a los mensajes, ya que incluso los propios personajes como Mikasa con Eren le dice que acaba de hacer lo mismo que a ellos les hicieron. Sin duda impactante y muy buen momento. En el siguiente puesto se encuentra uno de los primeros momentos que fueron súper impactantes cuando conocimos esta obra, me refiero al que ocurre en el episodio 21 de la primera temporada Golpe Aplastante, donde el primer escuadrón de Levi se enfrenta a la titan hembra. Este enfrentamiento realmente me encanta porque refleja muchos sentimientos y transmite mucha potencia, verdaderamente cuando lo vi hace ya, cuando lo vi hace 6 años cuando se emitía, sentí muchísimas ganas, me metí por primera vez en la historia porque verdaderamente sentí o compartí esta sensación de culpa, de remordimiento, de furia, de horror ante lo que había ocurrido y creo que Eren reflejó bastante bien todo esto. Yo creo que ha sido uno de los mejores momentos muy bien logrados de la trama. Por eso se lleva este puesto tan tan alto porque me encanta hasta el día de hoy. En el penúltimo puesto se ubica una visión un tanto más positiva de la muerte, ya sin tanto dramatismo y sin tanto horror como habíamos visto anteriormente, pero no deja de ser un momento muy emocionante y emotivo, que nos refleja como muchas veces la muerte como tal no significa que ya no estaremos acá. Cuando Eren Kruger fallece ni siquiera se ve como lo hace, se infiere que ha sido devorado por Grisha, pero lo importante acá no es como tal la muerte, sino el traspaso de una ideología, de un pensamiento, de la libertad a alguien más. El discurso de Eren Kruger es verdaderamente emocionante, así que considero que es uno de los mejores momentos que ha otorgado la trama. En el último puesto, y el que sería el momento más emocionante junto con las muertes más emocionantes, es claramente el momento estrella de Shingeki no Kyojin, el ataque, suicida y el plan suicida de Erwin Smith y la legión de reconocimiento para enfrentarse a el titán bestia. Con las muertes de Marlow y varios soldados que fueron reclutados con el fin de observar a la legión de reconocimiento para integrarse a futuro, este plan fue verdaderamente increíble. Todo lo que rodeó este momento le dio muchísima carga emotiva. Los personajes preguntándose si verdaderamente valía la pena morir por esta causa. El discurso de Erwin acerca de que ha visto a sus anteriores compañeros y que ellos están confiando en que lleve a cabo su misión. Sin duda, un momento que fue coronado con el ataque de Levi contra el titán bestia. Baby, no hay mejor momento que este. Sinceramente, la tensión, la trama, la emoción, hizo que Shingeki no Kyojin llegue a un clímax muy difícil de superar. Y si a eso le sumamos más dramatismo con respecto a pelearse por el suero y una extraña sensación de justicia en algunos lectores cuando Bertolt Hoover fue devorado por fin, sin duda da a que este momento se fue desarrollando mucho. Así que corono este como el mejor momento de las mejores muertes, la de Erwin, la de Marlow y toda la legión de reconocimiento.